Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso El punto nada que es mi guaira, que es mi sencillo alegre canto Me voy a la tumbadora, a descargar la careta Me voy a la tumbadora, a descargar la careta Para llegar a la meta, yo vivo un salamón Acaballo vamos pa'l monte Acaballo vamos pa'l monte Acaballo vamos pa'l monte Acaballo vamos pa'l monte Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso El punto nada que es mi guajira, que es mi sencillo alegre canto Soy guajira y caretero Y en el campo vivo bien Soy guajira y caretero En el campo vivo bien Porque el campo se le ve Más lindo que el mundo entero Acaballo vamos pa'l monte Acaballo vamos pa'l monte Acaballo vamos pa'l monte Mi guajira y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!